Llevaremos al señor Cuneida a cirugía. Ella se detuvo la hemorragia. No podemos esperar más. Por desgracia, el cuchillo entró muy cerca del corazón. Cálmate, Feride. Va a estar bien. Y él va a mejorar. No puedo asegurarlo. Hoy a las dos de la tarde. ¿Pero quién haría algo así, Kemal? ¿Quién podría ser capaz? No lo sé. Le clavé un cuchillo. Yo lo maté. Hice lo que tú debiste haber hecho. Venga la muerte de mi hija. Perdóname, tres. Hoy a las dos de la tarde en ATV. ¡Gracias!